Pues ahora nos toca la píldora. ¿Qué dices? Si no estoy enferma. ¡Ay, Eva! Que no te hablo de esas píldoras. Me refiero a la sección de nuestro programa en la que una persona experta nos habla de un tema interesante. Hoy vamos a aprender qué es la atención temprana. Nos presenta este tema Marga Cañadas, profesora de la Universidad Católica de Valencia y colaboradora de Plena Inclusión. Hola, soy Marga Cañadas y os voy a contar qué es la atención temprana. La atención temprana es el apoyo que reciben las familias y otros cuidadores de los niños con discapacidad o con riesgos en el desarrollo. Esos niños con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años. Niños en los cuales, junto con las familias, intentamos ofrecerles todas las oportunidades de aprendizaje dentro de los que son sus rutinas diarias, sus contextos naturales de aprendizaje. Momentos en los que, desde que se levantan hasta lo que se apuestan, pueden ofrecerles oportunidades para poder aprender, para poder potenciar sus desarrollos. Los profesionales, juntos con las familias, juntos con los padres, los hermanitos, los abuelos, cualquier persona con los que pasan momentos del día, podemos ofrecerles muchos momentos de interacción, momentos con los que puedan aprender y mejorar así la calidad de vida, tanto de los niños como de sus familias.